¿Qué es la limpieza? Estamos trabajando con la actualización del programa de computación para actualizar todas las tumbas, todas las tumbas nuevas, para que en el libro aparezcan ya todas, porque el día 1 y 2 de noviembre las personas van a buscar los esqueles y puntos y les vamos a poner unas hojas ennicadas, como lo hacemos cada año en cada patio, pero ya actualizadas para que no batallen para encontrar a sus grupos ahí. Van a estar en cada patio y aparte va a dar servicio de alrededor de 7 o 8 personas que van a estar en la oficina para que las personas lleguen y piden informes de dónde se encuentra la tumba que desean ubicar y va la persona ponida y se dice cuál es.